Histórico, senadores y congresistas estadounidenses envían carta al presidente Biden dándole gran espaldarazo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. La histórica carta, dirigida al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, expresa el apoyo de una parte importante del Senado y del Congreso de los Estados Unidos, al nuevo gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En ella se formaliza la solicitud al presidente Biden y a la comunidad internacional de apoyar a la presidenta Castro en su agenda para la transformación de su país. Los senadores y congresistas reconocen los desafíos que enfrenta la nueva administración para desmantelar la corrupción sistemática, la impunidad y la infiltración del crimen organizado en las instituciones del gobierno hondureño y las fuerzas de seguridad del Estado. Además, piden el apoyo de Estados Unidos a la agenda económica inclusiva de la presidenta Castro, que será fundamental para enfrentar la enorme carga de deuda creada por sus antecesores corruptos, según cita la carta. También instan al Departamento de Estado a trabajar con el gobierno de la presidenta Castro para ayudar a cumplir sus promesas de creación de empleo y restaurar los servicios sociales, con el objetivo de reconstruir la economía interna de Honduras. Los senadores y congresistas reafirman su deseo de trabajar con el Departamento de Estado para apoyar a la presidenta Castro en la reversión de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, así como a la pobreza y la desigualdad, que han ensombrecido las aspiraciones democráticas de los hondureños en los últimos años. La histórica carta representa un avance sin precedentes en la colaboración entre ambos países, luego que fuera firmada por un importante grupo de miembros del Senado y del Congreso de los Estados Unidos, detallado de la siguiente manera. James P. McGovern, congresista por Massachusetts. Bernard Sanders, senador por Vermont. Joaquín Castro, congresista por Texas. Sherrod Brown, senador por Ohio. Jesús García, congresista por Illinois. Benjamin L. Cardin, senador por Maryland. Peter Welch, congresista por Vermont. Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts. Henry C. Hank Johnson Jr., congresista por Georgia. Edward J. Markey, senador por Massachusetts. Mark Pocan, congresista por Wisconsin. Corey A. Booker, senador por Nueva Jersey. Danny K. Davis, congresista por Illinois. Ron Wyden, senador por Oregon. Ayanna Presley, congresista por Massachusetts. Christopher S. Murphy, senador por Connecticut. Mi nombre es Carla Álvarez y esto es Notibomba. Notibomba.